Música Cuando tú me miras, nunca duro más de ti Tienes esa cultura, que no lo veo en nadie más Esos sentidos preciosos, esa sentencia tan tierna Que te lo es tan hermoso, eres flor de primavera Tienes esa linda niña, la que está en mis pensamientos La causa de mis emociones, la dueña de mis sentimientos De ti yo estoy enamorado, quiero estar siempre a tu lado Tomarle de la mano, caminar siempre a tu lado Oh, oh, oh Amor, soy un hombre sincero Y en realidad te quiero, te quiero mi amor Y hoy te quiero decir Que yo no estoy enamorado de ti Música Ahí va Para la reina de Brooklyn La impa Monsa Marile Bosa Música Cuando tú me miras, nunca duro más de ti Tienes esa cultura, que no lo veo en nadie más Esos sentidos preciosos, esa sentencia tan tierna Que no es tan hermoso, eres flor de primavera Eres esa linda niña, la que está en mis pensamientos La causa de mis emociones, la dueña de mis sentimientos Yo estoy enamorado, quiero estar siempre a tu lado Bum, 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 bum Bum, 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 bum Bum, 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 bum Y este es el sabor Ahí Hoy me di cuenta que te amé Que sin sentido te perdí Como un idiota me porté Que ahora me toca a mi sufrir Hoy me di cuenta de mi error Y le hago caso al corazón Entiende, ya no puedo más Mi corazón me va a estallar Amor, amor, regresa ya Mi corazón te va a extrañar Amor, amor, regresa ya Mi corazón te va a extrañar Amuelita, soy su nieto Amuelita, soy su nieto Y ya llegué Con discos barro azul Cumbia, cumbia, cumbia Vaya Vicente Pedraza Arrasa Cumbia, 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 cumbia Hoy me di cuenta de mi error Y le hago caso al corazón Entiende, ya no puedo más Mi corazón me va a estallar Amor, amor, regresa ya Mi corazón te va a extrañar Amor, amor, regresa ya Mi corazón te va a extrañar Cumbia, 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 cumbia Te cura, mía, cumbia, cumbia, cumbia Más a todos las personas Las mujeres y los hombres y te alegres Con favor, mucho flow Mucho flow Atrévete, detete, salte del closet Estápate, quítate el esmalte Déjate babarte Que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, saca de chipa al starter Préndete, préndete en fuego como un lighter Préndete, saca de chipa al starter Préndete en fuego como un lighter La tundia rebaja La tundia rebaja La tundia rebaja La vamos a tocar La vamos a tocar La vamos a tocar A tocar, a tocar No vas a descansar No vas a descansar No vas a descansar Descansar, descansar Porque seguimos pa' delante Cumplaciendo posiciones Porque siga bailando Toda la fiesta Las mujeres y los hombres Y te alegres Con favor, mucho flow Y que la banda Y en el norte Se la goce Se la baile Se la escucha Y en los bailes Mi perro Un corazón De bailador Y como la goza Con la nueva era Y famosos del barrio El infamoso David Vázquez En Indianapolis Y el inalcanzable Alvin Y la nueva era En Connecticut El infamoso Johnny Y la nueva era Y el infamoso del barrio El infamoso Fantasma Y sus dos amores Eduardo y Mirari O sea, los de aquí no son la neta, wey J El medómedo de Brooklyn Y los famosos Morales La cumbia roba La cumbia roba A cumbia rebaja 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 La vamos a tocar La vamos a tocar La vamos a tocar A tocar A tocar No vas a descansar No vas a descansar No vas a descansar 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 Que siga a bailar por toda la fiesta Las mujeres y los hombres Si te alegres con sabor, mucho flow Y que la banda ya le notes En las voces se la bailes Se la escucha y en los bailes Viene un corazón de bailador Y aquí se baila, y aquí se goza Llegando, vengo llegando Con el ritmo de un diambrero Síguelo bailando que la música no pare Síguelo bailando que la música no pare Como a mí me gusta que la noche no se acabe Llegando, vengo llegando Con el ritmo de un diambrero Llegando, vengo llegando En la costa de Guerrero Llegando, vengo llegando Con el ritmo guapachoso Al ritmo que todas bailan Porque es rico, porque es rico y te la paso En Nueva York El infamoso jaleano Y los infamosos del barrio Llegando, vengo llegando Con el ritmo sabroso Mi ritmo que todas bailan Mi gente en el malecón Llegando, vengo llegando Con el ritmo guapachoso Al ritmo que todas bailan Porque es rico y te la paso Y la infamosa Mari Bautista DJ Ibarra Y el güero Ibarra En Brooklyn ¡Gracias! 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 Llegando, vengo llegando Llegando, vengo llegando Con el ritmo de un giambero Llegando, vengo llegando En la costa de Guerrero Llegando, vengo llegando Con mi ritmo guapachoso Al ritmo que todas bailan Porque es rico y te la paso Y el Junkers El infamoso Mickey Y su pequeño monchito roban barrera Llegando, vengo llegando Con mi ritmo sabrosón Mi ritmo que todas bailan Y que ten el malecón Llegando, vengo llegando Con mi ritmo guapachoso Al ritmo que todas bailan Porque es rico y te la paso Y el Junkers Buenale, buenale Música 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 Y esto se va Música 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 Llegó el sabor Con tu grupo Grupo Magallín Música 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 Sigue, sigue Música 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 Sigue a morirme en una buena peda Esto de amarte me ha dado problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste lo peor que he vivido Dime cantinero tus apres de penas A los cuantos tragos me olvido de ella, ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, pero mejor que no vuelva, porque yo no quiero saber de su vida No he cortado tus besos, solo me lastima, a través del brazo yo la sigo viendo Porque como un loco, la sigo queriendo, la sigo queriendo ¿Qué estamos haciendo? Estamos cumbiando el mundo Y esta canción es para ti mi amor, traicionera Y esto gana el coraje, fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, pero mejor que no vuelva, porque yo no quiero saber de su vida Recuerda tus besos, solo me lastima, a través del brazo yo la sigo viendo Porque como un loco, la sigo queriendo, la sigo queriendo ¡Va con DJ!